Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Daniel Rodríguez Barrón. Muchas gracias a nuestros socios. Sin embargo, su Facebook nos están viendo desde ahí y muchas gracias desde luego a Planeta México. Pero sobre todo gracias a Antonio, Antonio Tuño, que nos recibiste hasta Guadalajara. Gracias por acompañarnos, maestro. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, pues un saludo hasta donde estás y un saludo a todos los que están conectados a la página. Antonio, vamos a hablar un poquito de Olinka, pero sobre todo vamos a hablar de esa relación entre tu narrativa, entre tus novelas y la realidad mexicana. Que yo no sé si es más novelística o más de ficción que la ficción de las novelas, pero vamos a intentar llevarlo a cabo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues si quieres, empezamos por una pregunta general. ¿Cuál es la relación que tiene tu ficción con la realidad mexicana? Te basas mucho en los temas, lo utilizas, utilizas personajes, utilizas anécdotas, lees el periódico y de pronto dices, mira, esta nota me puede llevar a un cuento, me puede llevar a una novela. ¿Cómo es tu relación? Tú, tú, somos dobles colegas porque los dos somos narradores y periodistas, pues uno sabe que las relaciones de la realidad, el periodismo, narrativa, son como menos claras de los que querría, ¿no? En ocasiones hay temas que te apasionan y que sigues a través de los medios o sobre los que incluso investigas directamente y sin embargo hay alguna especie de cortocircuito y terminas no escribiendo narrativas sobre eso, ¿no? Y sin embargo otros temas que de repente de alguna forma creo la conexión indicada en el cerebro del narrador o en el cerebro y sí terminan siendo terreno fértil para la escritura, ¿no? En mi caso podría decir que empecé a leer y escribir literatura muchos años antes de interesarme por el periodismo, desde muy chico y que el periodismo se convirtió durante muchos años en mi profesión y me dio una disciplina y ciertas costumbres que no pierdo, como comenzar el día leyendo o al menos ojeando los periódicos o los encabezados principales de los medios. Eso, lo mismo si es lunes que domingo, que es mi cumpleaños o que es primero de mayo, mi día empieza con las noticias, pero también a la vez de repente me ha pasado a leer textos críticos sobre lo que escribo, que jamás reconozco al periodista que algunos creen reconocer en el narrador que soy, ¿no? Claro, el narrador que soy se interesa por la sociedad, se interesa por la política, se interesa por las relaciones de poder y esos son tres de los temas vitales también de los periodistas, ¿no? Pero el lenguaje, incluso la óptica del narrador, creo que tiene que ser muy distinta a la del periodista, ¿no? Porque el periodista escribe para la tribuna, tienes que escribir para todos, la persona menos enterada tiene que comprender lo que le estás contando, tú tienes que comprender para explicar siendo periodista. Y como narrador puedes jugar con la ambigüedad, puedes jugar con tomar solamente un elemento, con exagerarlo, con llevarlo a las últimas consecuencias. Y, por ejemplo, eso hice en mi primera novela, en El Buscador de Cabezas, cuya primera edición apareció hace años en Joaquín Mortiz, en el grupo Planeta, y cuya más reciente y definitiva edición revisada apareció en Tusquetes, también en el grupo Planeta. El Buscador de Cabezas es una novela un poco paranoica en la que jugaba con qué pasaría si el conservadurismo tan arraigado en una zona del país se llevara al extremo de sus postulados de radicalidad, se convirtiera en un verdadero poder político de derecha y dominara no solo una región o unas capitales del centro occidente de México, sino todo un país. Y de una idea como esa salió El Buscador, que es una novela que no hubiera podido escribir un periodista porque un periodista necesita datos, pruebas, necesita que la gente le diga las cosas al micrófono. Y un narrador puede jugar esta partida imaginaria de darle el suelo de la verdad a sus personajes y que lo que digan, lo que en la realidad no se atreverían a decirle jamás a un micrófono. Claro. La relación objetividad-verdad entre la realidad casi, digamos, periodística y la realidad de ficción, ¿cómo la manejas? ¿Cómo te gusta transformarla o llevarla? Yo jamás he escrito, digamos, con el periódico en la otra mano. En el caso de Olinka, por ejemplo, sí, uno de los disparadores de Olinka tuvo que ver con la noticia de un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al respecto de la cantidad enorme de dinero que acusan ellos, Celava Zapopan, que es mi municipio de Guadalajara, en el que nací, vivo y he vivido gran parte de mi vida. Y ahí estaban la mitad de las empresas del listado de lavado de dinero que presentaba ese informe diagonal a la acusación del Departamento del Tesoro. Pero yo en realidad lo que quería era contar una historia de un municipio conservador, un municipio próspero, es, si no me equivoco, municipios con el PIB más alto del país, después de San Pedro Garza García, desde luego, que están hasta arriba. De los que sigue, Zapopan es uno de los municipios también que tiene mayor cantidad de habitantes con dos grados del país. Un municipio que podría pasar como muy próspero, pero uno de los motores silenciosos de esa prosperidad, de ese enorme boom inmobiliario en el que lleva años viviendo Zapopan, pues es el lavado de dinero. Y lo dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y terminó acusando hasta Rafa Márquez, que era el capitán de la selección mexicana, y un ídolo mío le cerraron la escuela de fútbol en Estados Unidos. Mientras se aclaraba todo el asunto, para mí fue un shock, porque aunque Rafa Márquez venga del Atlas y yo sea chiva, pero también soy de la selección mexicana, y Rafa siempre fue un gran capitán y un tipo muy arrojado, algo que mucho le debe la selección. Entonces, bueno, quería escribir de eso, pero desde el punto de vista periodístico, sinceramente no le quería ir a tocar el timbre a los que lavaban dinero y preguntarles qué hacían, ¿no? Evidentemente llegas desde otra perspectiva. Yo he vivido siempre en ese municipio, hay gente en mi propia cuadra que tiene la cochera, cuatro Mercedes, y con placas de diferentes estados. Es una locura la cantidad de pequeñas plazas comerciales llenas de negocios que uno sabe que van a tronar. No puede haber cinco negocios de uñas postizas en la misma plaza comercial, porque alguno va a tronar y sin embargo ahí están. Y en el que van de un semáforo a otro hay ocho plazas comerciales. Pequeñas, si tú quieres, pero al menos ocho construcciones llenas de localitos. Entonces están como un local de motos en un segundo piso. Yo no sé si prueban las motos saltando desde la segunda parte o porque está ahí, pero es como una especie de economía completamente real, ¿no? Y este Skylines a poco tan extraño que de pronto en unos poquitos años brotaron un montón de torres altas en el oeste de la ciudad. Todo ese entramado se sostiene en dinero sucio, ¿no? Y debía haber una historia ahí atrás. Desde luego que hay una serie de historias periodísticas, pero yo no quería escribir la historia periodística. Claro, claro. Yo quería escribir una novela que se tratara de acercar un poco a gente como vive y es la gente con la que he convivido toda mi vida, ¿no? He estado escribiendo sobre mi comunidad. Pero el acercamiento de la literatura creo siempre es a la parte más humana, a la parte, si tú quieres, hasta cierto punto emotiva en algunos casos, de experiencia en otros casos. No a esa parte de los documentos. Y sinceramente yo no quería pasarme un año leyendo actas notariadas para corroborar el informe del Departamento del Tesoro, ¿no? Me sirvió simplemente como un disparador, pero mi búsqueda era otra, ¿no? Aunque suene un poco vañidoso decirlo, pero de la misma manera que Kafka no fue el narrador de la parte tardía de la burocracia austrohúngara, sino que contaba cosas profundas de sus personajes, ¿no? Claro. Cosas que me vienen asustando ahora porque hablaban de los años finales de Austria-Hungría, pero mucho más profundamente hablaban de todo, ¿no? Y creo que la literatura va hacia eso, no sobre el dato, sino sobre la víscera. Sobre la víscera, pero finalmente sí tocas cosas muy importantes, ya entramos de lleno a Olinka, como las clases sociales y esa ansiedad de movilidad social entre unas y otras, la ansiedad de no caer en la pobreza, la ansiedad de querer llegar a la riqueza total y las clases medias que siempre están apuradas entre una y otra y que son tiranos hacia abajo y un poco, permíteme la palabra, lambiscones hacia arriba y están buscando cómo aprovechar ambas cosas, ¿no? Creo que esa es una de las claves de tu novela, creo. No, no, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y tiene mucho que ver, de hecho, con la óptica en la que está escrita la novela. Olinka es una novela al respecto de la clase media desmovilizada, aspiracional, ambiciosa, cuya peor pesadilla justo es caer en la escala social, llegar al momento en el que se confundan con los peores empleados de sus empresas. Es la gente que aspira a ser como el jefe y en el caso de Aurelio Blanco, el personaje de Olinka, aspira a ser como el dueño, aspira a... incluso logra formar parte de la familia del señor al que empezó lavándole el carro como el vecinito al que mandaban a ser mandados para darle unas monedas, ¿no? Así es, sí. Y esto que comentas sobre las clases sociales me parece particularmente importante porque además, incluso más allá de Olinka, creo que tiene mucho que ver directamente con la forma en la que yo veo la narrativa. A mí me interesa, por ejemplo, mucho, además de la literatura, el cine mexicano, y una de las características que han unido durante mucho tiempo a cierta literatura, la clase alta y la clase alta de la capital, pero... Mario, estoy perdiéndome. ¿Qué tal? Yo te escucho bien, pero no escucho nada, Antonio. Está congelado incluso. Amigos, no se preocupen, estamos esperando que Antonio resuelva su problemita. Tiene dos perros, entonces seguramente ya le mordieron ahorita un cable, ya se subieron al escritorio y ahorita Toño debe estar tratando de bajar a una de sus perras del escritorio para volverse a reconectar. No se preocupen, en unos segundos estamos de nuevo con ustedes. Estamos hablando con Antonio Artuño, estamos hablando de su más reciente novela, Olinka, publicada por Sex Barral del Grupo Planeta México. ¿Estás de nuevo con nosotros, Toño? Ah, bueno, sí, se hizo en negro de pronto el monitor. Parece que hubo un problema con la conexión, pero creo que ya me escuchan bien. Exactamente. ¿Retomas? Porque me perdí con lo de las clases sociales que estabas diciendo ya hacia el final que te interesaba mucho ese trabajo. Sí, te comentaba que una de las circunstancias recurrentes en la literatura o en el cine mexicano, por poner dos ejemplos, es esa óptica que desde las clases altas de la capital del país narran, por ejemplo, los desheredados, que son los desheredados, ¿no? la cantidad de películas, la cantidad de escritas por auténticos aristócratas, por gente de clase social muy alta, pero que tienen esa óptica de que lo que se debe narrar son exclusivamente las historias de los más desheredados, de las personas que están en una situación más extrema en el narrador me parece sobreexplotado y por lo mismo desde la clase media explorar esa enorme clase media mexicana que a veces no es ni siquiera económicamente clase media, que es una especie de profesión de fe decir que eres clase media porque en ningún estándar ganas lo suficiente para decir que eres de clase media, pero hay millones de personas en México que salen todos los días a trabajar para lograr solo lo indispensable y que de ninguna manera se consideran desposeídos, ¿no? En algunos casos tienen memorias de mejores épocas, su papá tenía casa propia, estrenaron algún carro, tenían un trabajo más, incluso ellos mismos en algún otro momento y esa clase media a la que luego es muy fácil desdeñar justo por aspiracional, por ambiciosa, etcétera, pero a la vez me parece fascinante porque finalmente es el motor que mueve en muchos sentidos al país y del que provenimos otra parte nada despreciable de los narradores y de los cineastas y de los artistas en México, ¿no? Sí. Entonces, claro, desde luego que lo hago con una visión crítica, pero también en cierta medida con un ligero aire reivindicativo, ¿no? Reivindicativo al menos para decir vale la pena contar esas historias de la clase media mexicana, no de los negarricos que se deprimen y se van a Suiza, no de la gente más desamparada que en la mayor parte de los casos no hay una investigación o una relación y es un ejercicio de hipocresía fingir que te metes en su cabeza, fingir que comprendes su historia y que la puedes contar y que tienes derecho a contarla, ¿no? Hijo, me encanta lo que dices porque efectivamente no solo en el cine sino en las novelas, las novelas mexicanas hay una enorme tradición de que se cuenta la vida de los de abajo, ¿no? Y que solamente vemos esa vida y solamente esa vida es válido contarla y la clase media efectivamente siempre ha sido muy desdeñada como que te parece como que es de telenovela pero no, en realidad tiene mucha movilidad, somos muchos los que estamos ahí, yo estoy de acuerdo con lo que dices de que no todos somos de clase media, yo digo que que soy de clase media alta y baja según el día y la hora, si es quincena soy alta, si no es quincena o si nos estamos acercando a fin de mes pues soy de clase media baja, pero esa clase media sí la conocemos y la conocemos mucho como periodistas y como narradores, me interesa mucho lo que estás diciendo y espero que a la gente que nos esté viendo también. ¿Y dónde está el doctor Atle en todo este asunto de Olinka, la clase media, Zapopan y el nuevo Skyline? El doctor Atle entró por una ventana y terminó quedándose con el título y de alguna manera con el corazón de la novela. Yo ya estaba trabajando en el proyecto, cuartillas escritas, cuando, viendo una exposición retrospectiva de pintura del doctor Atle que no suelen ser muy frecuentes, la mayor parte de la obra del doctor Atle está en manos de coleccionistas privados, por lo tanto se requiere un jurador que pueda hacer buen lobby, que tenga buenas relaciones para que le presten muchas obras, pero en el Instituto Cultural de Cabañas en Guadalajara en aquella época hubo una buena retrospectiva del doctor Atle con mucha obra y parte de lo que se montó fueron algunos de los bocetos de su propia Olinka, ¿no? Del proyecto de una ciudad utópica que tuvo el doctor Atle que activamente durante años estuvo planeando e incluso buscando fondos para construir o para que se construyera una ciudad en la que científicos y artistas pudieran desarrollar su trabajo en busca de la evasión del espíritu humano, ¿no? La verdad se conseguí muy poca información, pero solamente el ver esos bocetos de Atle y las pequeñas hojas de sala en donde se abordaba el tema ya me parecieron fascinantes y el nombre de Olinka desde el momento en el que lo vi en los bocetos de Atle dije eso es lo que yo estoy buscando así se va a llamar la novela mi fraccionamiento se llama Olinka y se llama así porque el proyectista le gustaba a Atle aunque los dueños no tuvieran la menor idea de quién era, ¿no? ¿Qué es lo que termina pasando? Un fraccionamiento del oeste de Guadalajara en la zona de Zapopan tiene los nombres de un montón de escritores y lo construyó una persona que seguramente no leyó a ninguno de esos escritores, ¿no? y ponen a De Amichis al lado de Chesterton y al lado está Twain y lo mismo meten a Cervantes y caray solo faltó el valedor Tomás Mojarro ahí, ¿no? No habrían puesto seguramente otro rojo Exactamente Pero creo que desde el primer momento dije ese es el nombre que quiero y después en la novela hay un pequeño cameo de Atle Atle en realidad estuvo por la zona de Pihuamo buscando el lugar para su Olinka yo lo puse al borde de la barranca de Olatos el otro lado donde está San Cristóbal de la barranca es decir del lado de Guadalajara porque servía perfectamente para la trama y porque estuvo en tantos lugares Atle que qué más daba si le damos nosotros paraje ¿no? Claro Además es un paraje que desde luego le habría parecido fascinante la barranca de Olatos o de Guentatán como se llama más propiamente es un sitio fascinante que a Guadalajara no le interesa limita con la barranca pero a nadie que venga a Guadalajara lo llevan a ver la barranca la barranca es el sitio donde la gente tira la basura y desde hace mucho tiempo desgraciadamente los percos me imagino Es un lugar al que la ciudad le da la espalda ¿no? Claro Entonces Atle dio esa justificación digamos de una visión aunque solo la de Atle sería más elevada pero igual de elitista que la de los constructores que erigen un fraccionamiento exclusivo él quería una ciudad para los mejores y los que sí la pueden pagar no creen que los mejores sean los científicos y los artistas creen que los mejores son los que puedan pagar por residencias de lujo ¿no? Ese es nuestro concepto de mejor contemporáneo y sobre el que trabaja la novela desde luego hay mucho de ironía porque en México las utopías terminan convertidas en su propia némesis ¿no? terminan convertidas siempre en distopías y es un ejemplo ¿no? Desde luego en algún momento pensé en dedicarle un año o dos a averiguar más sobre Atle pero de alguna manera la novela no requería más Doctor Atle del que tiene y por otro lado como una especie de casualidad cósmica el día que se fue a la imprenta la novela recibí un correo de Cuauhtémoc Medina el gran especialista que se había enterado de que iba a salir mi libro y que acababa de publicar un libro que se llama Olinca el sueño de Atle que es una investigación una reflexión fabulosa que me habría servido mucho leer pero bueno la disfruté mucho post novela finalmente yo creo que nada hubiera cambiado en la novela ni hubiera sido una novela sobre Atle porque no era esa la intención sino retomar ese proyecto y jugar un poco con esa idea desoladora pero muy divertida de que todas nuestras utopías terminan siendo como podemos ver todos los días en las noticias las utopías de algunos terminan en las distopías de la mayoría exactamente te sirve muy bien como metáfora de cómo nuestros mejores ideales incluso realmente sentidos realmente planeados con una gran esperanza terminan un poco como en la basura Atle terminó siendo un fascista aterrador esperaba también llegar a mucho y terminó siendo un tipo deleznable sí desde luego que era un tipo digamos con una serie de inestabilidades mentales juzgadas desde nuestro punto desde luego la visión que uno tiene del fascismo después de la guerra y del holocausto es bastante diferente a la que tenían por ejemplo en los años 30 los intelectuales sin duda en muchos casos procesaron sus crisis antiliberales adhiriendo a cosas que ahora nos parecen inaceptables como el fascismo como el nazismo como el estalinismo Atle era contemporáneo estricto de Siqueiros que fue estalinista tan de hueso colorado que él mismo participó en un primer atentado contra Trotsky quizá de todos ellos sinceramente el que con el que más hondamente simpatizo es con Orozco que acabó renegando de todos de todos claro se amargó mucho pero me parece que Orozco quizá por por su amor por el expresionismo alemán que también eran unos desengañados terribles Orozco al menos coincide un poco más con mi visión o terminó por coincidir también fue un tipo muy militante durante muchos años pero digamos que en Orozco eso se fue se fue amargando y lo fue acercando hacia una especie de escepticismo radical mientras que en el caso de Rivera y Siqueiros fue una militancia que se institucionalizó pero que permaneció ahí toda su vida y en el de Atle en esta en esta deriva de la vanguardia al fascismo que desde luego es un horror pero en el que Atle no estuvo no estuvo nada solo Vasconcelos Vasconcelos hubo sus episodios fascistas vergonzosos una revista y una parte de la intelectualidad europea cometió exactamente el mismo el mismo disparate claro eso nos dio a Selin eso nos dio a Drula Rochelle a grandes escritores juzgados desde el punto de vista de la literatura como ciudadano pues no querría verlos nunca claro es un tema muy complejo pero tienes toda la razón que Atle es una figura cuando menos controversial y que justamente un proyecto como el de Olinca pues muestra esas raíces del elitismo radical de Atle pensaba que no todo mundo valía lo mismo aunque él lo mostrara un poco embellecido por esta idea del arte y la ciencia en conjunto pero finalmente el elitismo siempre termina en discriminación claro Toño ya nos están llegando preguntas te voy a hacer algunas Laura Rojas nos está preguntando de Planeta Libros nos está preguntando a pesar de los temas tan complicados que abordas en tus libros y textos ¿has descubierto o encontrado alguno del que no quieras escribir? Sí desde luego hay varios que me parece muy complicados de abordar pero no hay hasta la fecha ninguno que habiéndome entusiasmado en algún momento renunciara y de repente cerrara los papeles y dijera de esto no voy a escribir lo que me ha pasado a veces es que algún interés termina demostrando que no da en sí mismo para escribir una novela pero a lo mejor sí para nutrir otra novela con otra idea un poco mayor yo ya tenía ganas de escribir algo sobre las tensiones familiares por ejemplo y Olimpia me dio mucho la oportunidad de hacerlo y además es muy clase media ¿no? Por supuesto este asunto de las familias distanciadas pero que viven juntas pero muéganos sí como muéganos que se siguen juntando aunque se detesten que organizan una cena de navidad aunque se odien y cada vez que acocan un tenedor le refrendan el odio al otro pero ahí están juntos y pasan juntos la navidad aunque no se puedan ver ni en pintura ¿no? como sucede con los flores en la novela es un tema que me parece fascinante pero si careciera digamos de la dimensión social y política Olimpia en muchos sentidos pues sería sencillamente un melodrama desde luego es algo por mí asumido hay algunas escenas familiares que de alguna manera parodian el melodrama mexicano por los mexicanos como bien estudió y estableció Monsiváis la educación sentimental del mexicano fueron las telenovelas y las relaciones personales y familiares en México todavía ahora se siguen dando en clave de telenovela en otras sociedades que nosotros consideramos frías la gente no se relaciona de esa forma ni se pegan las gritizas que se pegan nuestros vecinos cuando están discutiendo por quién no tendió la ropa entre otras cosas a veces es por temas mucho peores sin lugar a dudas incluso nuestra propia versión de la violencia casera y familiar tiene mucho que ver con el melodrama con estos patriarcas descendientes todos de Pedro Páramo que se quieren imponer a hierro y fuego y que arrasan con todo lo que esté a su alrededor y demás eso sigue siendo uno de los grandes motores de la violencia mexicana no se puede desgajar tampoco el melodrama pero hay muy buenos ejemplos literarios de cómo utilizar el melodrama digamos en favor de la historia Manuel Puig era un mago de hacer eso por ejemplo bueno sin renegar de esa betita de melodrama que tiene el libro pero traté de que jugara en favor del libro no es un melodrama con un trasfondo político es una novela de lenguaje de personajes de sociedad que juega en algunos momentos con el arquetipo del melodrama Millie Cohen de Planeta Libros también nos nos pregunta cuánto te tardaste en escribir Olinka y si la metiste a algún concurso no no afortunadamente pues Olinka estaba contratada desde antes de escribirse incluso se contrató con otro título que no diré porque Olinka mató al anterior título pero estaba firmado con otro título pero como encontré el verdadero ya no se llevó con el que se firmó el contrato pero el libro ya estaba firmado entonces pues ya cuando tienes editor y cobraste tu anticipo y demás pues no estás pensando desde luego en meterlo a concursos se llevó un tiempo largo Olinka porque comencé a escribirlo y en algún momento el proyecto no estaba tomando el camino que yo quería entonces me detuve y escribí en medio otra cosa un libro completo un libro de cuentos que se llama La Vaga Ambición escribí ese libro de La Vaga Ambición y ese si lo metiste en un concurso el Rivera del Duero claro porque vender libros de cuentos no es tan fácil al premio mayor y por fortuna el libro lo ganó y después pude volver a trabajar con mucha más tranquilidad de haber apaciguado un poco a los demonios de la hipoteca que son muy feroces pude volver a trabajar en Olinka y la replanté y entonces sí la terminé entonces digamos que fue como un año y medio de trabajo antes de la interrupción y otro año y medio casi dos años de trabajo después de ese paréntesis de la escritura de La Vaga Ambición para que quedara como la conocemos reescribí completamente la primera parte de Olinka la parte del medio fue lo único que se conservó digamos del primer manuscrito en donde se cuenta un poco el pasado de las historias del propio fraccionamiento de la familia Flores de Aurelio el personaje y y escribí también completamente desde desde cero el remate del libro toda la larguísima escena final que se va entrecruzando con otros episodios de memoria de los personajes sí fue un trabajo de reescritura amplio y digamos que se terminó llevando cinco años desde que teclé la primera letra hasta la última pero no fueron cinco años de trabajo articulado muy bien tengo que saber tengo que saber hasta un cierto grado normalmente es un dato de una cierta situación para poder escribir de ella no quiero doctorarme en un periodo histórico porque además eso te obliga a reducir mucho tu visión yo recuerdo y espero que uno se esté viendo y no se vaya a ofender por la anécdota pero en algún momento tuve que asistir como público en la Fe del Libro de Guadalajara a un panel de historiadores y a uno de los historiadores le preguntan cuál es su perspectiva de lo que en aquel momento pasaba en México en tiempos del bicentenario de la independencia y el hombre guarda un segundo de silencio avergonzado y luego dice pues lo que pasa es que yo me especializo en el cultivo del agave en la segunda mitad del siglo XIX y la verdad es que ya eso del bicentenario y del país la verdad es que no es lo que investigo seguramente es una autoridad en su tema y debe saber todo lo que hay que saber de esa materia específica porque luego supe que además hay un grupo de historiadores que llevan ese tipo de temas y me parece muy bien pero un novelista necesita una visión más amplia que eso a menos de que vaya a escribir un informe sobre no sé la producción de cocos en la penúltima década del XIX o del XX creo que la investigación en general al menos para mí es un estorbo pero esto tiene que ver además con que yo escribo de temas que me fascinan y sobre los que he leído mucho no se me ocurre un tema y tengo que aprenderlo todo sobre él sino escribo una novela sobre esa copa en donde así he vivido toda mi vida escribo una novela sobre la guerra civil española que me pasé toda mi vida oyendo las historias de la guerra civil española porque mi madre mis abuelos mis tíos venían de esa guerra civil y venían de España escribí sobre la ultraderecha en México porque vivo en una de las ciudades más conservadoras del país escribí otra novela sobre las oficinas y sobre las guerras sordas que existen en las oficinas porque trabajé en una redacción de periódicos durante más de 10 años y era una guerra sin cuartel de todos los días entonces a ver es que la investigación es la vida eso es lo que yo creo el escritor no tiene que descubrir el hilo negro cada día un periodista sí está obligado a ser un aprendiz toda la mañana la nota a sacar la nota para saber lo de la nota y un día a lo mejor lo mandan con un funcionario de Hacienda y al que sigue con un líder campesino y evidentemente no escribe solo sobre los temas que le interesan sino sobre lo que le encargan pero el escritor se puede dar el lujo o se debe dar el lujo mejor dicho de escribir sobre las cosas que lo fascinan si no te obsesiona el tema sobre el que escribes yo sinceramente creo que no deberías escribir sobre eso por eso yo le noto a una novela cuando al menos tengo esa impresión que uno como lector nota cuando una novela está investigada nomás por hacer una novela pero nota esa íntima indiferencia del escritor que se leyó muchas páginas de La Británica para sacar un libro y ese tipo de novelas directamente a mí no me interesan nada el escritor tuvo que abrir La Británica él abre La Británica y mi interés se cierra para él al mismo tipo de La Británica nos pregunta Juan Carlos Montealegre ¿qué tanto se puede alterar las estructuras de la familia mexicana después de la pandemia? ¿qué tanto se pueden alterar las estructuras de la familia mexicana después de la pandemia? a ver todo evento que altere la vida cotidiana pues causa una serie de efectos pero en general yo tengo la impresión de que por usar la frase del lugar común las aguas suelen volver un poco a su curso no creo que vaya a haber un cambio determinante y que los sociólogos del siglo XXII marquen esta pandemia como el momento en que cambió la familia mexicana hay muchas cosas que han ido cambiando en la sociedad mexicana en los últimos años los eventos traumáticos pueden radicalizar ciertas situaciones personales pero no determinan las constantes sociales a esa escala ¿no? desde luego que hubo muchas familias que cuando estos sismos desastrosos que ha habido por ejemplo en la Ciudad de México que lo pierden todo que el futuro que parecía que iba por un lado tuvo que ir por otro que tuvieron que cambiar después de un evento traumático pero la mayor parte de la gente siguió viviendo más o menos igual ¿no? o sea reconstruyó se reacomodó con todos los restos que podía porque los humanos sabemos vivir de unas ciertas maneras y tendemos a repetirlo si uno acaba en una isla desierta va a buscar un lugar que sea una casita va a buscar un lugar que sea una especie de letrina va a acomodar un lugar en donde pueda ser una bodega va a tratar de reconstruir el mundo como lo entiende no va a empezar de cero y no va a empezar a dormir medio debajo del agua ni a volver al propio punto inicial ¿no? uno tiende a reconstruir las cosas como las entiende claro las cosas se van transformando de manera gradual no vivimos como se vivía en el siglo XVI no vivimos como se vivía a principios del XX pero sí vivimos muy parecido como se vivía en los 90 muy parecido como se vivía en el primer decenio de este siglo algunas cosas cambiaron usamos más los celulares estamos más tiempo en pantallas la pandemia nos obligó a que en lugar de que tengamos esta charla en un salón y terminando nos vayamos a beber unas chelas al primer bar pues ahora tenemos la charla en Zoom y nos donamos un vaso de agua porque ya se acabó la cerveza en el país ¿no? Yvette de Planeta Libros también nos dice ¿esta cuarentena y esta nueva realidad está jugando a tu favor o en tu contra al momento de escribir? Juega de todas maneras porque la pandemia no hace nada es uno mismo yo sobre todo al principio de este periodo tuve algunos días muy complicados en los que no podía concentrarme lo único que hacía era ver noticias y deprimirme terriblemente y después uno llega supongo mucha gente a un punto en el que ya no queríamos oír más noticias solo las indispensables es decir si tu vida y la de tus seres queridos no está en riesgo ya mejor ni te metas a a intentar leer otro artículo más de Nation o de Lancet o peor aún los cables de las agencias redactados por un periodista que se leyó esos mismos artículos pero entendió todavía menos que uno y los últimos días al menos he podido enfocarme y trabajar mucho mejor y estoy haciendo avanzar una novela que se había quedado un poquito atorada porque no resolvía unas cosas y en los últimos días pude como dar ese empujón para que el bache y ahora mismo estoy muy feliz trabajando entonces uno tiene una cierta tranquilidad básica yo tengo la ventaja de poder trabajar sin salir de mi casa pues se trata de estar sentado tecleando no ha cambiado casi nada digamos no no mi rutina la verdad es que se parece bastante a esto solamente que los viernes voy a ensayar con mi banda y que pues algo más no sé a comer con la familia o a echarme unas chelas con un amigo o de repente hago un viaje a un festival literario o una cosa así pero digamos que el 90% de mi rutina es la misma tengo esa ventaja desde luego para otras personas es algo mucho más profundo y mucho más conflictivo estamos entrando a las últimas preguntas Toño Amelie de Sin Embargo MX nos pregunta ¿cuál es tu top de autores latinoamericanos? esos libros que no podemos dejar de leer uy como decías tú hace rato de Si uno es rico es pobre pues casi depende del día y la hora hay uno por encima de todos para mí no me voy a detener a postular si es el mejor o no porque eso es una decisión personal el que a mí más me interesa más me gusta y del que más he aprendido sin dudas de Borges yo leí durante años con enorme fascinación todo lo que cayó de Borges en mis manos me gusta incluso la poesía de Borges que a muchos poetas les revienta me gusta mucho el Borges ensayista me gusta mucho desde luego el Borges cuentista pero me gusta incluso el Borges de las entrevistas hay un montón de libros de entrevistas son libros maravillosos me gusta el Borges conferenciante y a fin de cuentas lo que tengo que concluir es que en realidad me gusta el personaje Borges hablando tan así que incluso me fascinan los diarios estos de Bío y Cazares que fueron intolerables para muchos lectores porque son mil páginas de diarios sobre Borges cenando en su casa y diciendo maldades sobre los ausentes pero a mí me fascina es un libro que he leído dos veces y al que vuelvo y que siempre me hace reír y admirar profundamente a Borges sobre todo porque no lo presenta como un personaje ejemplar a lo mejor me hizo un daño terrible haber ido a la doctrina de niño pero los santos me da una flojera terrible y no quiero leer sobre ellos qué bueno que haya gente buena pero no quiero leer sobre la gente buena entonces yo pongo a Borges por encima de todo el mundo desde luego para mí es igual de importante Ibargüengoitia directamente para lo que escribo porque Ibargüengoitia escribía en mexicano no solo en mexicano sino en el mexicano del centro occidente del país él era de Guanajuato yo soy de Jalisco que está al ladito y pensar que ese lenguaje que uno escucha en la calle podía ser gran literatura sin perder su frescura y su filo ni desnaturalizarse y convertirse en otra cosa para mí fue fundamental y en buena medida puedo decir a lo mejor si él viviera esto haría que se avergonzara pero yo soy escritor en buena medida por haber leído de muy joven a Jorge Ibargüengoitia desde luego hay otros muchos escritores que me han fascinado en momentos y de algunos siento que he sido cerca de otros más lejos otros los de ahí en un primer momento y no me gustaron tanto y ahora me gustan muchísimo es el caso de Puig por ejemplo que le sigo encontrando y encontrando y encontrando recursos y cosas que en la medida en la que trabajo más con lenguaje coloquial y menos con un lenguaje más libresco me interesan más ciertos autores me interesa mucho Fogwill el argentino porque podía mezclar discursos muy distintos él tenía su rollo como de sociólogo medio hermético lleno de terminajos y metalenguaje pero lo mismo también un lenguaje muy permeado de lenguaje coloquial porteño de su época y una mezcla así como alta temperatura y con mucha malicia no sé es algo que me fascina y desde luego autores recientes y jóvenes pues hay un montón a los que habría que leer y yo siempre menciono a dos mexicanos y de mi generación que son seguramente los que más me gustan de todos que son Fernanda Melchor y Emiliano Monge que son dos autores de los que he leído absolutamente todo de los que han escrito prácticamente todo además en Word porque he tenido la fortuna de poderlo leer antes de que salga impreso y que me parecen dos autores admirables y que estoy seguro de que van a perdurar Linda Baez nos pregunta si te han atacado alguna vez por los temas que escribes sí pero voy a contar rapidísimo una anécdota de un amigo periodista David Dorantes un periodista de Guadalajara que lleva muchos años viviendo y trabajando en Estados Unidos y a él le preguntaron lo mismo una vez y dijo una vez corrí gran peligro porque saqué una nota poco favorable al reencontro de menudo y unas fans estuvieron a punto de lincharlo y él había estado en la sección policiaca del periódico y nunca se sintió más en peligro que cuando le iban a linchar unas fans de menudo a los dos de tolidas a mí por tocar ninguna clase de tema social me han hecho ninguna clase de amenaza de ningún tipo la mayor parte de la gente malvada no lee literatura ni le importa en lo más mínimo y porque la literatura no tiene un peso específico denuncia como el periodismo en México eso desde solar prácticamente no pasa ni en México ni en el mundo le pasabas a tres no le pasa a uno y en México en este momento y claro me han llovido insultos de bots como a todo el mundo cuando pongo algún comentario político pero de los dos lados además y eso siempre me parece muy divertido a veces por el mismo tweet me tunden los bots de unos y me tunden los bots de otros o los autobots que son esas personas que no son bots que existen que nadie les paga pero que se comportan como un bot que me parece algo todavía más y que abundan tanto de un lado como otro de la pelea política en México pero la verdad es que en realidad no incluso tengo la buena fortuna de tener buenas relaciones y haber tenido lecturas muy interesantes y que para mí han sido fascinantes de muchos críticos desde luego digamos que hay una idea de que el crítico y el escritor se tienen que odiar etcétera yo en realidad no he tenido problemas con críticos porque creo que una lectura seria rigurosa de lo que uno escribe aunque no sea entusiasta siempre te va a aportar cosas y hay críticos que son lectores terriblemente inteligentes y que te aportan un montón desde luego que hay un par de loquitos que han intentado romperme las piernas pero son como estos futbolistas que salen de la banca el día que debutan a ver si le rompen la pata al que mueve bien el balón de otro equipo pero esa gente siempre 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 es olvidada a los 5 o a los 10 minutos ni siquiera son parte de un debate son golpeadores entonces realmente no vale la pena ni reflexionarlo en general la labor crítica enfrenta un montón de problemas y a la gente que persiste en leer en reflexionar sobre literatura a veces se refugian en el periodismo a veces se refugian en la academia es difícil la vida de un crítico pero a mí realmente de críticos en Alemania en España en Argentina y se han recibido lecturas súper importantes e interesantes de mi obra entonces o de mis libros pues de obra suena Saumerio pero al menos de mis libritos claro desde sin embargo nos preguntan ¿crees que la realidad que vivimos en México actualmente sobrepasa la ficción que describes en Olinca? es que la ficción es que la ficción y en la narrativa y en la narrativa el tiempo corre a la velocidad que uno le da con el énfasis que uno le da y uno puede hacer que el tiempo corra en la decisión que uno le pegue la gana y por lo tanto toda historia literaria va a ser mejor que una historia real pero es que además las historias reales también son literarias porque el momento de escribir dejan de ser parte de la realidad para pasar a formar parte del corpus de la literatura de la ficción la manera en la que vemos la realidad ya implica un trabajo de ficción porque le damos una serie una cierta cronología una cierta jerarquía distinguimos personajes que tienen unas ciertas características el sistema operativo con el que los humanos trabajamos es narrativo absolutamente entonces bueno no quiero entrar en unos términos filosóficos y que nos debería en un lugar como absurdo es decir digamos rasgos como la realidad y lo que todos entendemos a grandes rasgos como la ficción pues no conviven en el mismo plano una ayuda a comprender mejor la otra si vives más cosas tienes más elementos para disfrutar la lectura y si lees más tienes más elementos para entender cosas de la realidad pero ni se contraponen ni compiten nuestra última pregunta Rodrigo también de sin embargo MX nos pregunta ¿será que la cuarentena va a provocar una ola de novelas pandémicas? Uy yo temo una pandemia de novelas sobre la cuarentena y hasta meses de ahorita ya me da placer pensar en novelas sobre la cuarentena sinceramente pasando la cuarentena lo último que voy a querer es hablar más de la cuarentena quisiera no volver a leer la palabra COVID en mi vida ojalá y ya inventen la vacuna y volvamos a pensar en el COVID como no sé como pensamos en la influenza como una cosa que si te pones una inyeccioncita pues te olvidas de ella ojalá pero a lo mejor ya bromeamos tanto sobre novelas pandémicas que se desaniman algunos yo sinceramente estoy en campaña para desanimar a las personas no escriban novelas de la pandemia todos la estamos viviendo no nos tienen que explicar nada los únicos que tienen más derecho a hablar desde mi punto de vista y para el periodismo y para los libros testimoniales van a ser los que estuvieron en frentes de batalla terribles es decir el personal sanitario los enfermos y familiares de enfermos ellos deberían tener la palabra desde el punto de vista periodístico la verdad para leer novelas de gente que se estuvo aburriendo encerrada y se puso a recordar su pasado o sinceramente prefiero que se reanude el fútbol y poder hablar de los partidos de los mundos ¿no? Toyo pues estamos en tiempo te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado no solo de Olinka sino de tantas cosas la clase social México contemporáneo tu aburrición de las ya tu aburrición de las próximas novelas pandémicas te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros no no pues muchísimas gracias a ti Daniel muchísimas gracias a todos los que se acercaron a la charla y bueno pues a la gente de Planeta y de Sin Embargo por la invitación ¿no? muchas gracias a Planeta Sin Embargo por arroparnos por acogernos y por supuesto a todos los que nos acompañaron en esta charla nosotros los dejamos yo soy Daniel Rodríguez Barrón y mañana si nos quieren acompañar hay otra charla a la misma hora y por el mismo canal dirías gracias 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 a todos los que